Último bloque y último precandidato al Partido Colorado con el que charlamos en este programa. Estuvimos con Gustavo Zubía antes de que declinara su candidatura. Estuvimos con Robert Silva. Estuvimos con Andrés Ojeda. Y bueno, hoy es el turno de Gabriel Gurméndez. A propósito, si pierde las internas, ¿dónde lo vamos a ver los próximos cinco años? Si gana, va a ser el candidato al Partido Colorado. Claro, genial. Me imagino que lo que desea y a lo que aspira, pero sí pierde. Es para lo que estamos trabajando. ¿Volverá al sector privado? ¿Se va a quedar en política? Porque veo que la gente ya está un poco asustada de que confía en un político y al rato se va. Yo, cuando charlábamos en esta conversación, lo que ha sido la constante de mi vida, ha sido, cuando fue necesario, estuve. Estuve en el 80. Estuve durante la salida democrática. Estuve cuando Jorge Valle me llamó en las crisis más difíciles. Y cuando alguien que no era de mi partido, como la calle Pou, en un momento muy difícil, como era la pandemia, cuando también se estaban juntando firmas para la LUC y el presidente de Antel había renunciado, me convocó. Yo ahí estuve. Incluso en este último caso me convocó alguien que ni siquiera era de mi partido. Y yo siento hoy esta responsabilidad de estar hoy acá. O sea, por compromiso personal, porque creo que es por lo que hay que trabajar. Creo que le puedo aportar al país mi contribución de experiencia, de mi visión de país, el equipo de personas que tengo. Y ese es un compromiso que yo tengo con mis votantes y lo voy a llevar hasta donde sea necesario. Muy bien. Porque estoy acá justamente porque algunos de los que estuvieron antes, en la última elección, ya no están. Y esa crisis de liderazgo, esa orfandad en que dejaron al Partido Colorado, fue lo que de alguna manera también a mí me llamó a estar acá. En la medida en que tuve cierta visibilidad, tuve resultados de gestión, y de alguna manera la gente sintió que yo podía liderar este partido. Está claro que se siente cómodo en cargos ejecutivos. Siempre ha tenido cargos ejecutivos y da la impresión que se siente muy cómodo. ¿En el Parlamento se sentiría cómodo? Mire, yo voy a ir de candidato al Senado ganando la candidatura o no ganando la candidatura. Eso es indudable. ¿Pero se ve el legislador? ¿Le gusta el desafío? Yo, en este proyecto político en el que estoy, y por mis antecedentes, soy un conocedor de la vida del país. O sea, conozco el país desde el Estado. Fui ministro, presidente de varias empresas públicas, estuve toda la vida en la vida política. Y conozco el país real, el país de la actividad, del trabajo, de los profesionales, del que siembra, del que arriesga, del que invierte, del que innova, del que compite. Entonces, tener un conocimiento amplio de la vida del país, te coloca en una posición, en un lugar donde vos, si tenés que legislar y tenés que opinar de los distintos temas, y de todos los temas, podés hacer una contribución importante. Me dijo más temprano, padre de dos hijos que emigraron. Tres, tres. Pero en total tiene tres, eso iba. Tengo dos afuera. Por eso digo, dos que emigraron, pero sé que tiene tres hijos, casado con María Laura Piñeiro. Hábleme de sus hijos, de la familia. De esos que hoy, seguramente le deben reclamar que esté más tiempo en casa, ¿no? Sí, pero ya me conocen de toda la vida. Y saben que cuando uno asume estas responsabilidades, en los ciclos en que me tocó estar, en lo privado y en lo público. Ahí los vemos, ¿quiénes son? Mira, aquel, el más grande se llama José, el más chico, que es este aquí, que ya no tiene pelo, se llama Luis, y este es Nacho. Y acá estamos corriendo una carrera de 10 kilómetros todos juntos, que claro que... Qué nivel, ¿no? Cualquiera corre una 10K. Que me ganaron, ¿no? Igual. Pero esto es hace algunos años ya. Los tres son ingenieros. Ah, ¿sí? Dos de ellos están en pareja con ingenieras. Ah, güey. Después me dicen que no hay vocación. La ingeniería le corre por las venas. Pero son decisiones libres, la libertad es libre. Son tres muchachos fenómenos, macanudos... ¿Y cerca de ser abuelos o todavía no? Futboleros. Yo, por ahora, no me han dado noticias. Pero ya llegará. Muy bien. No se va a ir con las manos vacías, ¿eh? Se va a llevar los vinos de los amigos de Iber Park. Bien. Que ahí los estamos viendo. Nos arriman unos... Bueno, muchas gracias. Por favor, no se va con las manos vacías. Y la del estrigo, ¿es feliz? Creo que sí. Y voy a ser más feliz después del 1 de julio. Está muy bien. Políticamente correcto. Bueno, ingeniero Gurméndez, gracias por esta charla. Gracias, un gusto. A las órdenes. Señores, a ustedes decirles gracias por la compañía. Los esperamos la semana que viene, a las 21.30, los jueves por BTV. Y si agarraron esta entrevista empezada, entran a tiempotv.uy y la pueden ver on demand cuando gusten. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!